Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que se unieron a escucharnos el día de hoy. Es nuestro último Meetup del año de Women Who Code Ciudad de México y queríamos cerrar este año con un tema bastante interesante porque hace unos días estuvimos conversando con algunas otras chicas directoras de la comunidad acerca de este tema. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros y nos escuchan. Hoy hablaremos y tendremos a cinco chicas que vamos a conversar acerca de la brecha digital, esta evidencia que nos deja el COVID con respecto a las oportunidades que tenemos todas las personas a seguir llevando nuestro día a día de forma digital. Y bueno, queremos que se queden con nosotros porque tenemos unas preguntas bastante interesantes. Tenemos contextos diferentes desde mamás hasta análisis de datos, personas que se dedican a temas relacionados con la educación, con la ingeniería de software. Así que los invitamos a que se queden en este miro. Bueno, pues nosotros somos Women Who Code Ciudad de México. Somos una comunidad sin fines de lucro que nuestra misión es ayudar a otras mujeres a que encuentren mejores oportunidades en la brecha en este tema digital, ya sea con MIROPS, talleres, que seamos la primera red para ellas que puedan soportar su carrera en tecnologías de información. Nuestro código de conducta, normalmente siempre lo leemos para que todos los presentes y las personas que son parte de nuestra comunidad nos rijamos por este código de conducta. Estamos comprometidos con nuestra declaración de misión y estamos igualmente comprometidos a proporcionar una experiencia sin hostigamiento para todos, independientemente del género, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, la capacidad, la apariencia física, el tamaño corporal, la raza, el origen étnico, la edad, la religión, el estatus socioeconómico, casta o credo. No toleramos el acoso de los participantes del evento de ninguna forma. Los participantes del evento que violan estas reglas pueden ser sancionados o expulsados permanentemente. Ahora, con este tema digital, igual, si alguno sufre algún tipo de acoso, ya sean las redes o los mensajes en este Miro, nosotros nos haremos cargo del tema. Bueno, nos pueden seguir a nuestras redes, nos pueden mandar un correo, decir lo que necesitan, nos pueden seguir en Facebook, Twitter y en Instagram. Y, bueno, queremos conocerlos. Si ustedes se quieren incluir a nuestra comunidad, lo pueden hacer a través de la página en el botón de Join Us. Y si quieren, los queremos conocer, queremos saber quiénes son, que les gusta a nuestra comunidad, que está esperando a nosotros, pues pueden leer este QR y llenar algunos datos, si es que ustedes así lo desean. Bueno, y sin más preámbulo, esta sesión, la que vemos, como mencionaba hace unos minutos, la vamos a dedicar a esta mesa de diálogo, de discusión sobre la brecha digital. Bueno, las personas, las chicas que nos acompañan en esta mesa son Marta Estrada, ella es comunicóloga, escritora, maestrante en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la especialidad de enseñanza de la literatura, y actualmente desempeña como maestra de español en educación secundaria. También nos acompaña Ivonne, Ivonne Aldana, ella es estudiante y profesora de software, ella es nuestra compañera de la comunidad de Winjucut, Guadalajara, bueno, perdón, de Guatemala. Trabaja con tecnologías desde hace varios años, es una mamá de una nena de seis años, y no puede vivir sin café, como varias de nosotras. Y su red favorita es el Twitter. Tiene una gata que se llama Lima, y por lo que nos escribe acá, es que la ama mucho. Y la siguiente persona que nos acompaña es la doctora Yolanda Pimentel, ella es doctora en sistemas computacionales, nació en Jiquilas, Chiapas, es doctora en sistemas computacionales por la Universidad del Sur, y maestra en ingeniería y desarrollo de software por el Colegio de Postgrados de Puebla, es candidata a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, desde enero del 2020, es profesora investigadora adscrita a la División de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, y ha realizado trabajos de investigación en el área de procesamiento de imágenes, utilizando métodos de agrupación no supervisados, lógica difusa, y actualmente, su interés es centra en el análisis de datos. También nos acompaña Karina Bárcenas, ella es Project Manager y Scrum Master, es cofundadora de HIT, organización especializada en accesibilidad digital e inclusión laboral. Ha trabajado en agencias digitales, liderando proyectos de desarrollo de software y marketing digital, y es defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Y, por último, y no menos importante, Verónica Nemesio, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, pero se movió a la parte de desarrollo a Dora Backend, tiene más de 10 años de experiencia en educación, cocreó diversas estrategias que se implementan en la educación media superior a nivel estatal en el Estado de México, y actualmente colabora en Codemia como mentora de Scrum y dirige parte de sus operaciones. Sin más, le voy a dar paso a que las conozcamos a todas ellas. Muchas gracias, les agradezco muchísimo que estén acá. Las invitamos porque nos gustaría escuchar su punto de vista con respecto a qué es lo que hemos vivido, qué es lo que está pasando, cómo se ha comportado el tema digital, con esto que llamamos pandemia o que estamos acá viviendo este tema. Y me gustaría que comenzáramos a conversar. Cualquiera de ustedes puede tomar la palabra. Hablamos de la brecha digital, pero para ustedes, ¿qué es la brecha digital? Últimamente estamos muy utilizando esa palabra que los temas digitales y que la brecha digital, y que esta mesa se la dedicamos justamente al tema de la brecha digital, pero ¿qué es? ¿Qué es para ustedes la brecha digital? No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo veo con ganas de que Kari quiere responder esa pregunta. Muy bien, pues, buenas noches a todas y todos. Bueno, en la Ciudad de México son las 7. Bueno, desde la perspectiva de personas con discapacidad, por ejemplo, que es el tema en el cual me especializo yo en accesibilidad digital, y también un tema de perspectiva de género. En la brecha digital se puede analizar desde 4, como 4 perspectivas, por llamarle así. Una de ellas es la infraestructura que existe para poder tener acceso a la tecnología. Por ejemplo, no sé, comunidades alejadas, comunidades en donde, comunidades de escasos recursos, por ejemplo. El hecho de que no existe la infraestructura como tal que permita llegar, por ejemplo, que permita tener conexión a internet, esto ya implica una brecha digital. Otra perspectiva es también el recurso económico que pueda tener una persona para adquirir la tecnología. Si una persona no puede comprar una computadora, un dispositivo móvil, pagar el internet, esto también es parte de una brecha digital, como esa distancia, digamos, que hay para que una persona pueda hacer uso de la tecnología. Otra perspectiva es la accesibilidad de la misma tecnología. Puede ser que yo tenga acceso, tenga la infraestructura, tenga un equipo, pero por alguna circunstancia o condición yo no pueda utilizar esa tecnología porque la tecnología no es accesible. Eso también contribuye a esta brecha o esta distancia con la tecnología. Y otra perspectiva es el conocimiento que se tenga para el uso de esa tecnología. Porque incluso la tecnología puede ser accesible, pero yo no tengo el conocimiento para usarla. Por distintas situaciones que pueden ser, o sea, que puede ser todo un círculo, ¿no? O sea, un tema de acceso incluso a la educación. Digo, no sé, como el mismo acceso a la tecnología que me permita obtener la información que me, que me, o recibir el conocimiento o generar el conocimiento para manejar esta misma tecnología. Entonces, como digo desde mi, desde lo que yo puedo aportar, la brecha es en sí esta distancia que puede haber entre el uso de la tecnología y que puede ser por estos cuatro factores que incluso entre ellos mismos pueden impactar, ¿no? O sea, puede ser, como lo comentaba, un círculo que empiece por tal vez el tema de infraestructura y que impacte en todos los demás o que empiece por un tema de accesibilidad que entonces me impida también poder, no sé, que impacte también en los otros tres o cuatro puntos mencionados. Muchas gracias, Kari. ¿Alguien quiere, alguna de las demás chicas, quiere agregar algo a lo que acaba de decir Kari? Pero, adelante. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Kari. Muchas gracias por tu invitación. Y algo que quizás es lo que yo lo podría resumir escuchándola, como nos comparte esta información, creo que se refiere también a la desigualdad, ¿no? Como ya decía, la desigualdad en todos los sentidos. Porque, bueno, pues parte justo de diferentes aspectos, ¿no? Como ya comentaba, sociales, económicos, incluso a lo mejor hasta de ideas, ¿no? De idiosincrasia que podamos tener cada uno de los individuos. Y entonces creo que la brecha digital, pues también es eso, ¿no? Es la desigualdad que existe dependiendo del círculo, como comentaba Kari, en el que te esté afectando, ¿no? Ya sea un círculo económico, una situación, pues a lo mejor un poquito más de acercamiento a la infraestructura y, bueno, pues a todo lo que puede existir. Pero yo agregaría, o creo que algo que a mí me hace como mucho ruido es eso, ¿no? Ahorita que ya lo comentaba, es que hace que nos demos cuenta que existe mucha desigualdad en cuanto al acercamiento que tenemos a las tecnologías. Ya, y hablando justamente de esta desigualdad, ¿no? De que acabamos de llegar un poco a un consenso, por ejemplo, me gustaría escuchar a las chicas que están en este lado, en este tema de educación, ¿no? Ya sea Marta, Ivonne o Yolanda, ¿cómo hemos visto en su contexto, no? Porque sabemos que tenemos contextos diferentes. ¿Cómo hemos vivido justamente esta desigualdad, esta línea que cada vez, o por lo menos esa es mi perspectiva, que hoy con esta pandemia vimos que es muy grande? No sé si quieras contestar. Ivonne, adelante. ¿Estás en mute, Ivonne? No te escuchamos, Ivonne. Sí, bueno, mientras Ivonne, no sé si pueda ayudarnos con su micrófono. Marta, si quieres comentar algo acerca del tema de educación. Sí, gracias. Sí, gracias. Coincido, coincido con Karina en estas brechas digitales, no nada más es una, sino son varios aspectos que están involucrados en la situación y yo lo veo desde la experiencia con mis alumnos. Tal vez como docentes tenemos las herramientas para hacer frente a esta situación, para responder a las necesidades que se están planteando, pero sé que mis alumnos no tienen los recursos, por ejemplo, viven en zonas alejadas de la ciudad, no tienen acceso a internet y hay algo más delicado, que me parece que es una situación cultural. Tal vez tengo alumnos que sí tienen acceso, que tienen los recursos, que tienen las herramientas, tienen una laptop o un celular para trabajar, pero culturalmente no están aprovechando lo que la educación digital tiene para ellos. Hay un desinterés y una intención de usar los medios digitales, usar el internet o estar en redes sociales solo por moda, por diversión, por entretenimiento, pero no han podido dar el salto hacia lo siguiente que es educarse, aprender, tener otras perspectivas de la realidad del mundo, acercarse a nuevas maneras de comprender la realidad y eso me parece que es una situación que también está haciendo latente esta brecha digital, esta separación, esta desigualdad como lo mencionaba Verónica. Y bueno, ahí hay otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Quienes tenemos hijos, quienes son padres de familia, ¿cómo están apoyando en este proceso? Tal vez no tengo todas las herramientas, pero las que tengo, las estoy aprovechando como debería, entonces ahí hay otra situación también. Gracias. Creo que Ivonne, ahora sí, ya veo su micrófono, creo que ahora sí ya la podemos escuchar. Adelante, Ivonne. Ya, no, yo te he comentado que en mi caso yo doy clases a nivel licenciatura y doy clases en el área de tecnología, entonces mis estudiantes saben utilizar tecnología perfectamente, pero hablando con colegas que dan clases a alumnos más pequeños, digamos, nivel primaria, por ejemplo, en los departamentos de fuera de la capital de mi país, de Guatemala, había demasiadas familias que no tenían acceso a internet. De hecho, pues, es bien lamentable porque para poder llegar a las escuelas físicamente tenían que caminar un montón, ahí sí que casi que solo llega el radio, entonces internet definitivamente no, entonces había maestras del área de educación pública, perdón, que iban en bicicleta a dejarle la tarea a los niños, exponiendo su salud, porque debido a la gran desigualdad que hay en mi país, pues no se tenía ese acceso a internet, ni a la tecnología, ni al internet. Y por ejemplo, justo Marta creo que dijo algo interesante con respecto a las mamás, tú eres mamá, ¿cómo has vivido ese proceso con tu nena? Uy, fue bien complicado porque mi nena tiene seis años, entonces este año justo le toca aprender a leer y escribir, y yo soy catedrática universitaria, entonces técnicas para dar clases a niños pequeños, pues nunca aprendí, y paciencia créanme, tampoco hay mucha porque es diferente y era súper curioso porque mi hija me, yo le decía, pero ¿por qué a Karen le haces, Karen es su maestra, perdón? Yo le decía, ¿por qué a Karen le haces caso y a mí no? Y me dice, porque tú no sos mi maestra, sos mi mami. Entonces fue como bien difícil para ella, como niña, como saber o no sé, entender que ahorita había un momento en el que tenía que enseñarle, ¿verdad? Y aparte, yo trabajo tiempo completo y aparte doy clases en la U, entonces era bien complicado para mí porque estaba de repente en reuniones y tenía que ver la clase que ella tenía en línea, que afortunadamente en el colegio de ella no fue todos los días las clases en línea porque para nosotros no hubiera sido sostenible, porque mi esposo y yo los dos trabajamos todo el día en software los dos, entonces era como un rato la miras tú, otro rato la miro yo, y entre los dos teníamos que ver cómo hacíamos sus tareas y seguir las guías que nos daba el colegio, pero sin tener ningún tipo de entrenamiento, entonces fue bien duro, bien difícil, pero al mismo tiempo va a ser muy bonito que van a pasar los años y ella va a decir, mis papás me enseñaron a leer y a escribir, ¿verdad? Entonces, ahí sí, fue duro, pero ya terminamos el año acá y ella ya sabe leer y escribir, entonces eso también me da orgullo por ella y por nosotros también que estuvimos enseñándole, ¿verdad? Creo que Cari tenía un comentario, adelante, Cari. Sí, quería complementar que también existe también la situación en la cual ya sea el papá o la mamá, y aquí me quisiera referir un poco a las mamás, que tampoco tienen el conocimiento en el manejo de la tecnología, entonces de pronto también es, a ver, yo le, o sea, como se juntan distintas situaciones, por una parte una familia que a lo mejor tiene más de un hijo que deben utilizar al mismo tiempo un dispositivo y entonces eso implica el utilizar tu dinero, gastar, invertir en más equipo para que tus hijos puedan estar al mismo tiempo en clase. Y eso también implica que la mamá o el papá estén junto a sus hijos enseñándole, pero son cosas tan sencillas como cómo me conecto a la llamada, cómo prendo la computadora, cómo copio y pego algo, cómo comparto mi pantalla, que no siempre las mamás o los papás lo saben, ¿no? Entonces también esto obligó a las mamás a también aprender, a perderle el miedo a la tecnología, sobre todo, digo, nosotras estamos en un mundo de tecnología, a lo mejor nos parece más normal, ¿no? Pero muchas mamás no. Entonces esto implicó también el conocimiento y yo aquí lo que noto es, o lo que yo pude identificar con esto es que creo que nos falta también tener, no sé, como ofrecer incluso capacitación a mujeres que no están dentro del mundo de la tecnología, pero en cosas básicas de tecnología que les van a permitir ya más adelante poder tener una tienda en línea, poder emprender, poder... y además ayudarle a sus hijos. O sea, creo que esta fue también una barrera muy grande a la cual mamás y papás se enfrentaron, su propio conocimiento y su miedo a utilizar la tecnología. Creo que también esto es importante y como que yo quisiera reiterar mucho el tema de... de abrir esta capacitación a mujeres, no sé, que no están en su día a día en la tecnología como para que la puedan apropiar a las actividades diarias y esto te abre un mundo de posibilidades de capacitación, aprender más cosas, querer emprender, seguridad, no sé, o sea, creo que esto puede abrir un mundo muy grande y esto incluso puede impactar en un tema hasta en violencia de género, ¿no? O sea, el cómo encuentro herramientas, cómo me informo, todo esto perdiéndole ese miedo a la tecnología y de ahí investigar, leer, informarte. Muchas gracias, Karen. No sé si me escuchan bien porque creo que hay un poco de interferencia. Ok. No sé si Yolanda, ella que está justamente en este tema de datos, nos quisiera dar como esa visión de la data que ha surgido con este tema de la brecha digital. Yolanda nos escucha. Bueno, mientras Yolanda nos comenta, quiero compartirles que justo ese era el tema por el cual hicimos este Miroc, quisimos dedicárselo a este tema, porque en la conversación que teníamos con las otras directoras eran dos cosas. Justo lo que acabas de decir, Kari, que cómo nosotras podíamos ayudar desde el tema de la comunidad a esas mujeres que hoy tienen que educar a sus hijos y que no conocen hoy o no saben cómo utilizar la tecnología, que tienen más de un niño, un hijo o una hija, donde hoy también el espacio físico, ¿no? Eso es un tema súper importante, porque lo que decíamos o platicábamos era, oye, ¿qué pasa con las mamás que tienen dos o tres adolescentes o niños en la primaria? Que cada uno tiene que ver algún tema, ¿no? Que hoy el tema de educación es a través de la televisión. ¿Cómo hacen justamente para que todos los hijos tomen su clase, la mamá le ayude, ¿no? Y si su mamá, o en este caso, o alguno de los tutores o padres, no tuvieran una educación, ¿cómo hoy está haciendo ese tema de, pues yo cómo educo a los demás, si yo tampoco he tenido una educación? Entonces, justamente ese era el tema. Y con esto que acabo de decir, me gustaría escucharlas con respecto a ustedes cómo lo vivieron, en su contexto de cómo vivieron este tema de hoy estamos en nuestras oficinas, en nuestro lugar de trabajo, y ahora nos tenemos que mover de un día para otro a un tema donde, pues si bien pareciera que es todo igual, pero sí tenemos un tema de esa infraestructura, ¿qué necesitaron ustedes para poder seguir con su día a día? ¿Y cómo se dieron cuenta de lo que necesitaban los que estaban a su alrededor? No sé si alguien quiera tomar la palabra. Marta, hola. Sí, gracias. Ahí es muy interesante lo que se está comentando, porque resulta que ahora la madre de familia es madre de familia, es maestra de todas las materias, por supuesto, que está al frente de su casa y además trabaja. Entonces, ahí vemos la multiplicidad de responsabilidades y el poco apoyo que tiene, tanto de la escuela, porque en la escuela pues nada más nos dicen, hay que dejar tareas y hay que dar la clase y hay que preparar esto y lo otro, pero no hay un compromiso directo con la madre de familia. Pensando también en que muchas de las familias, por lo menos la mitad de las familias son de madres de familia, es la mamá la que es mamá y papá y se hace cargo de la casa y trabaja para mantener a los hijos y demás. Y en las familias en donde hay papá y mamá, o se combinan ambos para hacer frente a esta demanda de atención de los hijos, ambos se convierten en papás, maestros y están al pendiente del trabajo escolar de los hijos en casa, o papá se dedica a trabajar y mamá es la que se hace responsable de todo lo que sucede en el hogar. Me han contado experiencias, conozco madres de familia que tienen, así como decía Kari, dos o tres hijos en primaria y secundaria, o en kinder, primaria y secundaria, y entonces tienen que hacer malabares durante todo el día para cumplir con las exigencias. Eso por un lado. Y por otro lado, además de las exigencias que demanda explicar una clase de matemáticas, o explicar, resolver un ejercicio de ciencias naturales, ahora es, enfrentate a la computadora y conéctate al internet y métete al programa y sácale un correo electrónico al niño y responde este ejercicio y tal. Entonces, allí se hace mucho más complejo. Sí es necesario, no solo por esta situación educativa, sino porque creo que es el futuro de la educación en general. Ya no sé cuándo o en qué momento o de qué manera podríamos volver a las aulas, estar frente a un grupo como maestros, o tú ir a llevar a tus hijos a la escuela que se queden toda la mañana ahí. Creo que ahora la dinámica va a seguir siendo así. Estar en una clase, como estamos ahora nosotros platicando, y es necesario que sepamos como padres de familia qué debemos hacer, qué programa tenemos que tener instalado en nuestra computadora, qué tipo de computadora necesitemos para responder a la demanda de tecnología que me están presentando. Y lo más grave, sobre todo pensando en el México contemporáneo. De verdad, tengo los recursos para que mis hijos puedan acceder a la educación si tengo que responder a estas necesidades. Y ahí pensaría no solo en tener un dispositivo, sino cómo lograr cobertura de internet sin tener que pagar. Hay alguna manera en la que podamos tener acceso a internet sin tener que estar pagando una renta mensual o dependiendo de un servicio que a veces no es el óptimo. Y bueno, ahí es eso como otra discusión. Gracias. Adelante, Ivonne. Me gustaría hablar un poquito. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Marta. Sin embargo, no es solo la responsabilidad de los padres de familia porque esto es algo que nos está pasando a todos. Entonces, hay una responsabilidad desde los colegios, del gobierno. O sea, debería de ser algo más allá de solo la alfabetización digital que definitivamente es necesaria, que es de lo que estamos hablando. Pero no es únicamente responsabilidad de los padres. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice toma toda una villa para criar a un niño porque la educación de los niños es responsabilidad de toda la comunidad. Entonces, también quizá tener algún tipo de campaña de concientización con colegios y escuelas porque ellos también tienen que pensar formas creativas, no sé, tal vez formas desconectadas de poder trabajar que sean asequibles para más personas. Es lo único que quería agregar. Muchas gracias. Adelante, Vero. Y yo, pues, igual, ¿no? Pues, en esta postura, ¿no?, que hablamos incluso un poco de educación, creo que algo que sí podemos hacer, preguntabas ahora hace ratito, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hemos ido sorteando? Podría ser, por ejemplo, empezar justo con identificar al interior de los equipos, hablando ya sea de un equipo familiar, porque al final del día la familia es un equipo, de un equipo profesional, por ejemplo, también, no sé, hablamos de un contexto de trabajo. Identificar muy bien cuáles son las necesidades personales, es decir, estas necesidades incluso emocionales, como por ahí también nos estaban comentando, ¿no? Y identificar también qué necesidades, pues, tecnológicas y de infraestructura a lo mejor se requieren, ¿no? Cuando creo que tenemos en cuenta las necesidades personales del contexto, por ejemplo, en el que se está viviendo, porque, pues, también no todos los niveles educativos, como decían, son iguales, también me ha tocado trabajar, por ejemplo, con chicos de educación media superior, pero no es lo mismo que trabajar, pues, con gente de maestría, ¿no?, con maestrantes, por ejemplo, o con niños, ¿no?, como comentaban, de seis años. Entonces, creo que eso es algo importante, poder identificar estas necesidades. Primero, pues, también, ¿no?, entendiendo que como personas, pues, existe un proceso de duelo, del cual a veces no somos como conscientes, ¿no? Ahorita me hacía mucho como que cada vez que dicen esta parte, así como que se me acelera el corazón de no sabemos cuándo vamos a regresar, y es que es una realidad, o sea, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo más tengamos que estar, pues, almacenados en casa, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es, pues, es justo esta parte, ¿no?, de qué sí podemos hacer para hacer estos espacios que, pues, ahora se volvieron dentro de la casa, ¿no?, extensión de nuestro trabajo, o extensión, por ejemplo, de las escuelas, o extensión de la guardería, pues, un lugar, pues, mucho más agradable y que justo tenga estas herramientas, a lo mejor no en el contexto de tener las cosas necesarias, porque a veces es muy complicado, por ahí comentaban, ¿y qué pasa con los niños, no?, que tienen, las familias que tienen dos, tres hijos, y tienen un equipo de cómputo, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo importante, identificar que sí podemos hacer desde el ámbito de la persona, que no requiera necesariamente tampoco, pues, el uso, pues, a lo mejor de algún tipo de infraestructura, pero que nos ayude a que, pues, en este periodo empecemos a educarnos, ¿no?, en esa parte de cómo manipular la información y la tecnología, para que en el momento en el que podamos tener acceso a estas herramientas, pues, lo podamos hacer de la manera, pues, quizás más natural posible, pero que también aprovechemos el tiempo que tengamos, ¿no?, disponible, porque es un hecho, creo que en el caso, por ejemplo, de los niños, no todos comentaban por ahí, ¿no?, tienen acceso, pues, a equipos, por ejemplo, y si lo tienen, pues, ¿cuánto tiempo, no?, es el tiempo efectivo con el que pueden estar para aprender. Algo que creo que ha venido dándose como respuesta, por ejemplo, y se me hace una situación muy triste, no sé por ahí ustedes cómo lo ven, pero al menos acá, del lado de la ciudad, por ejemplo, donde yo vivo, hay un distrito escolar muy amplio, hay muchas escuelas, y hace poco tuve que salir de casa, y pasaba yo por las escuelas y veía, ¿no?, este, tenemos lugares en todos los grados, ¿no?, y pasabas por el kinder y decías lo mismo, y pasabas por la prepa y decías lo mismo, y creo que esto habla justo, pues, como comentaba, ¿no?, de la falta de conocimiento de qué sí podemos hacer, y lo que muchas personas están tomando, pues, como opción, quizás es decir, pues, dejemos de educarnos en este momento, y esperemos a que todo vuelva a la normalidad, y entonces, pues, ya, ¿no?, regresamos a las aulas, y eso, les decía, ¿no?, desde, por ejemplo, desde el ámbito en el contexto en donde yo vivo, lo veo ahorita, pues, como muy cerca de mí, ¿no?, y me hacía mucho ruido el que haya muchos lugares disponibles en las escuelas. Muchas gracias, pero no sé si creo que me parece que Yolanda quería comentar algo, a ver si ya la podemos escuchar. Ok, espero que sí. Sí, ok. Bueno, entiendo, pues, casi a escuchar la pregunta acerca de que tuvimos que pues algo que les comenté a mi salud a todos como seres humanos adaptables. y que esto es un que se le presenta a la humanidad para adaptarse nuevamente a una nueva etapa en el discurso de la historia, ¿no? Realmente es bastante difícil a cualquier nivel de la educación de trabajar y los de este los bueno, ya casi adultos en casa, ¿no? Se representan retos que son bastante complicados. Tengo alumnos que de pronto no enseñan el celular en el lugar que ven y es bastante complicado para ellos utilizan solamente el WhatsApp y me dicen profe, es que tengo que trabajar hacer la recarga de mi celular, ¿sí? Tengo que trabajar, tengo que buscar cómo apoyar a mi familia para que solventara el gasto. y incluso ayer estaba aplicando unos exámenes ya ahorita para y me dice una chica, se lo puedo tomar mañana, hace mucho frío y salí de mi casa buscar y le digo claro, si problema no te puedes entrégamelo mañana, ¿sí? No, cuídate porque el frío al menos, bueno, yo estoy aquí en Hidalgo está fuertísimo es muy 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 frío y entonces salir en la tarde a buscar señores entonces yo me pongo a pensar en todos estos jóvenes que no tienen internet en su casa mero, ¿no? Algunos dicen ya lo fueron mis papás y pues ahora tengo que ver cómo apoyamos, ¿no? Están haciendo lo imposible los papás para que sus hijos cuentas como docentes quizá si no teníamos el internet bueno, fue más fácil para nosotros sin embargo tuvimos que enfrentar también otros retos si son temáticas tengo que escribir en el pizarrón ¿no? no es lo mismo que yo lo tenga que poner en una diapositiva donde queda fijo y cómo le voy explicando de dónde sale a cada cosa ¿no? puedo poner flechitas y todo pero no es que utilizar el pizarrón a veces esa factibilidad que me da a mí el poder desglosar las ideas las operaciones paso a paso y bueno hay que buscar el recurso ¿no? hay que buscar qué tecnología me puede estar genial puedes usar y da de plataformas los alumnos no se pueden conectar no pueden tomar una sesión ¿cómo puedo yo ponerme a utilizar otras plataformas digitales que requieren de internet cuando yo sé muchos simplemente van a estar utilizando sus datos ¿sí? para enviar recibir tareas incluso yo mando por tareas e incluso por whatsapp los envío y los recibo por whatsapp porque ya tengo identificados más o menos y eso por otra situación también como entero de por sí tenemos que identificar ¿no? los casos que requieren más ayuda ahora no solamente es ver la situación que ya traía el joven de manera académica a ver cómo se inventó el problema la modalidad virtual si nos puede seguir o no además la parte emocional eso fue otra cosa que me dijeron los chicos profe es que así no me siento como es que yo sí apoyó mi compañero aquí al lado es esto eh arme esto de eso del tal yo les decía así perfectamente a mí también es muy importante poder ver a mis alumnos a los ojos poder ver su expresión cuando estoy dando la clase de esta forma cómo lo hago no cómo lo puedo hacer sobre todo tenemos estos estos retardos en comunicación eh que ya se volvió a ingresar etcétera no hay infinidad de situaciones que se tienen que compensar debido a a esta dificultad que tienen los alumnos y a veces también como docentes de pronto a mí también se me va el internet de hecho he tenido problemas ahorita este la situación a veces no está muy inestable y esto es lo que nos está diciendo que la infraestructura la infraestructura no está preparada no estábamos estamos todavía de tener una infraestructura que soporte una educación a distancia una educación virtual que quizás vayamos a tener que seguir trabajando no sabemos todavía cuánto tiempo más va a durar esta situación me pregunto a los chicos Bobby profe cuando regresamos no sabemos mientras tanto tenemos que adaptar tenemos que adaptar a los jóvenes adaptar a esta nueva de trabajo a la forma de enseñar a esta forma de aprender entonces concuerdo con Karina que hace datos y que la capacidad no solamente a las mujeres a los padres en general muchos padres no pueden apoyar a sus hijos si ya teníamos una brecha generacional se ha incrementado se ha hecho más evidente ahora con la en la acción sino ahora se le avisa cómo realizo los pagos cómo le hago para hacer una transacción bancaria que no están acostumbrados a usar una aplicación en el celular una página web quiero necesito comprar algo pues está la opción online pero no todos pueden acceder entonces se ha hecho muy evidente más todavía la desigualdad que existe en el acceso a no solo de internet no a las nuevas tecnologías entonces hay muchas cosas que analizar muchas cosas de muchos puntos de vista desde donde lo podemos abarcar esta totalmente de acuerdo contigo Yolanda muchísimas gracias por tu participación y si este es un claro ejemplo de que a veces hasta nosotros mismos tenemos problemas de infraestructura como ahora que a veces nos escuchamos a veces se entrecorta nuestro internet va y viene entonces parece que justo este es el ejemplo perfecto bueno para subir un poco de tono la mesa ¿cuáles creen que han sido los impactos sociales con respecto a justamente todo lo que ustedes han hablado ¿cuál es el impacto social por lo menos o lo que ustedes han observado de su entorno? bueno yo voy a echarle sal al herido otra vez y creo que uno de los impactos más importantes que ha habido justo ha sido por ejemplo la deserción escolar como les comentaba al menos tan solo en el estado en el que pues a mí me toca por ejemplo monitorear un poco parte de la educación estamos hablando de que hay una deserción cerca del 20% ahorita estamos en el 17.4 y subiendo de personas que deciden ya sea en cualquiera de los diferentes niveles educativos que tengamos pues si eres un niño bueno pues al final del día los papás son quienes toman la decisión pero se habla pues de esto no de estas bajas temporales en donde pues deciden extraer o salirse del entorno educativo justo porque pues no existen los medios necesarios para poder tomar las clases por otro lado pues pegando mucho la cuestión incluso como les comentaba hace ratito emocional porque si bien los que se quedan en los diferentes niveles educativos a continuar con esta situación de pues de seguir aprendiendo intentarlo con los recursos que tengas pues también nos enfrentamos a la parte de que se generan muchas otras otras cosas para las cuales comentaba no estamos preparados ¿no? el famoso estrés por ejemplo ¿no? el agotamiento de zoom ¿no? porque ya no tenemos la misma respuesta el estar interactuando con cámaras y a veces las cámaras apagadas y solo escuchas voces y entonces eso hace que tu cerebro trabaje el doble o el triple porque no está habiendo una respuesta este visual tampoco y todas esas esas cosas que se van generando pues a nivel emocional y a nivel incluso de salud también pues van pegando ¿no? incluso en la cuestión pues ya nos movemos a otro círculo por ejemplo a la parte económica porque tampoco existe la cultura y tampoco existe pues los medios tampoco para poder empezar a tratar ahora todas estas pues a lo mejor enfermedades o estos padecimientos que empiezan a surgir también ¿no? y que justamente pues van aumentando y por eso les comentaba es muy alarmante porque les hablo solamente de un estado ¿no? solamente de un estado estamos muy cerca del 20% y para fin de año o sea se proyecta que por ejemplo después de estas vacaciones de pues al final del día ¿no? de sembrinas que generalmente tenemos en todos los niveles educativos el regreso escolar de los alumnos pues sea todavía más bajo ¿no? adelante yo creo que también un impacto importante ha sido la desinformación por ejemplo el las medidas de este las medidas que hay que seguir el informarnos en que estamos ya en semáforo rojo nuevamente estamos en semáforo naranja ¿cómo yo tengo acceso a esa información? o sea es una realidad que no todas las personas tienen acceso a la información porque esta misma este mismo distanciamiento hizo que la información se transmitiera a través de canales digitales ¿no? entonces bueno si yo no tengo acceso a la tecnología a estos canales digitales entonces tampoco tengo acceso a la información que en pandemia hay información básica como el cómo cuidarte qué medidas seguir esto es también algo que tiene un impacto muy grande y por ejemplo quisiera tocar el tema de personas con discapacidad si la tecnología no es accesible bueno al menos la comunicación oficial a través de la televisión que tenga interpretación en lengua de señas mexicana por ejemplo y que esta interpretación sea la correcta entonces ok no hay acceso a la tecnología a canales digitales bueno pues en televisión abierta quienes sí tengan acceso pues que puedan tener esta información que esta información sea accesible ¿no? y bueno y aquí también tocar el tema de la información o la accesibilidad digital más bien que muchas personas se informan no sé a través de redes sociales a través como decía Yolanda como muchas personas empezaron a utilizar más WhatsApp bueno pues el contenido que se transmite a través de estas redes pues muchas veces tampoco es accesible entonces esto yo creo que es un impacto muy grande y también otro impacto que yo veo es la posibilidad de realizar actividades cotidianas o más bien la imposibilidad ¿no? y pienso en una situación como el que yo necesito comprar cierto medicamento no puedo salir a adquirir ese medicamento pero tampoco no tengo acceso a tecnología para comprarlo y me llegue a mi casa o sí tengo acceso pero no es accesible para mí pensemos en el caso de una persona con discapacidad visual que tiene que comprar una medicina y entra a una página de internet para comprar este medicamento y la página no es accesible para la tecnología de asistencia que utiliza entonces ahí hay otra barrera y es como o sea si estas barreras ya existían la pandemia lo que hizo fue como ponerlas sobre la mesa ¿no? o sea mostrarlas y darnos cuenta que es una realidad que es tal cual evidente esta desigualdad que en un inicio mencionó Verónica creo que este es un impacto negativo y sin embargo veo un impacto positivo que sería muy importante o muy interesante explotarlo que es la apertura al trabajo remoto sé que también hay muchas implicaciones o sea o muchas muchos aspectos que impiden que todas las personas podamos trabajar de forma remota sin embargo también hay muchas oportunidades el hecho de que si hay tecnología accesible que permite que todas las personas podamos trabajar de manera remota a lo mejor bueno no a lo mejor sino lo que se tiene que trabajar sí o sí es en el tema de infraestructura en que el internet sea gratuito para todas las personas el que las personas también tengan el conocimiento para utilizar la tecnología sin embargo creo que también puede ser una buena oportunidad para abrir posibilidades para personas que no que no la tienen como por ejemplo una persona con discapacidad motriz que no laboraba porque tenía que trasladarse a un lugar de trabajo en una ciudad que no es accesible como podría yo decir todas las ciudades que no es accesible porque el transporte no lo es porque las calles no lo son las banquetas no lo son los edificios no lo son y que posiblemente a través de un trabajo remoto pueda desempeñar un trabajo entonces solo aquí quisiera nada más como que poner ojo en que si bien es una oportunidad estamos muy lejos de lograrlo porque por todos los temas que mencioné al inicio y uno de ellos y creo que uno muy importante es que la tecnología que desarrollamos y que sé que mucha gente que nos está escuchando son mujeres desarrolladoras de software pues comentar que la tecnología en su mayoría no es accesible adelante Ivonne pues a mí me gustaría hablar un poquito del tema que acaba de mencionar Karina que es un impacto pero al mismo tiempo se abre el tema de conversación del trabajo remoto creo que bueno yo les cuento yo llevo casi tres años de trabajar remoto 100% y cuando hablamos de algunos del tema de cómo se trabajaba remoto porque muchas personas muchas empresas entraron en pánico o sea estaban completamente asustados de que los recursos los trabajadores no iban a producir porque estaban trabajando de casa entonces me agradó mucho que lo mencionara Karina porque es algo la pandemia trajo el tema del trabajo remoto porque fue forzado pero al mismo tiempo hizo que las empresas se plantearan otros cuestionamientos porque por ejemplo a mí me pasó que me preguntaran me preguntaron varias personas es que se levantan tarde que a trabajar porque están desde su casa entonces yo les decía ustedes ¿cómo miden a sus a sus trabajadores antes de la pandemia? ¿cómo los cómo los medían? ¿cómo sabían que se estaban cumpliendo los objetivos? y entonces las organizaciones empezaron a dar cuenta que no había métricas entonces porque yo les decía o sea si hubiera buscar hacer esas mediciones pero entonces se dieron cuenta que no han tenido esas métricas para los diferentes puestos entonces eso ya no es algo de digitalización sino que es algo de la organización en sí de una empresa entonces la pandemia trajo la parte del trabajo remoto sí que es algo que sí se puede y que sí la tecnología existe a nivel mundial porque hay compañeros que trabajan desde Bulgaria desde México desde diferentes lugares y llevamos años trabajando así con métricas bien definidas la tecnología está pero las empresas latinoamericanas me atrevería a decir porque según estoy escuchando en México es igual que en Guatemala pues no están definidas esas responsabilidades de puestos y pues la forma en que se miden es si te miro sentado enfrente de la computadora es porque estás trabajando y si te fuiste temprano no y es una forma bien arcaica de medir a los empleados y que realmente no estás midiendo a los trabajadores y que realmente no estás midiendo nada entonces creo que eso es algo positivo que trajo la pandemia porque es como organización voy a empezar a ver cómo estoy midiendo a mis trabajadores y preocuparme por el ver así muchas gracias igual alguien alguna alguien más quiere decir algo con respecto a este tema si no pasamos creo que Yolanda iba a comentarnos algo te escuchamos Yolanda creo que no la escuchamos ahí va ok bueno y para ir cerrando el 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 me gustaría conversar de las últimas dos preguntas y es bueno ya 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 vimos ya expusimos nuestro contexto de qué es lo que vimos con este tema de la brecha digital pero qué podemos hacer qué podemos hacer con respecto a lo que nos toca a nosotros en cada uno de nuestros roles que estamos jugando qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena porque sabemos que no vamos a poder solucionar este problema de de tajo no de desde desde la raíz pero si podemos poner nuestro granito de arena cada una en el rol que ustedes están jugando ahora cómo podemos ayudar cómo podemos ayudar a que esta brecha sea menor cada vez ¿quién quiere seguir? Cari, adelante gracias pues bueno yo desde a mí me gustaría como hablar desde el tema de accesibilidad de desarrollar tecnología accesible y muy este como haciendo un resumen de qué es accesibilidad y cómo impacta accesibilidad tiene cuatro principios uno de ellos es que la tecnología sea perceptible o sea que pueda digamos como ser consumido el contenido de la tecnología desde distintos sentidos entonces es como a ver si si yo quiero compartir un contenido que es únicamente en audio ¿cómo puedo hacer para que otras personas también tengan acceso a ese contenido en audio? bueno pues también comparto una traducción en texto ¿no? o también le pongo subtítulos que esto es como como bien importante y que a lo mejor si nosotros lo empezamos a hacer en nuestro día a día por ejemplo en nuestras redes sociales compartimos una imagen se le puede poner un texto alternativo a la imagen y cualquier persona que haga uso de una tecnología de asistencia como un lector de pantalla va a leer la descripción de una imagen y a lo mejor decimos híjole yo en mis redes sociales me voy a tardar más poniéndole una descripción pues hagamos poco a poco cómo lo podemos ir haciendo en nuestro día a día y compartirlo también en las empresas en las que trabajamos o donde colaboramos creo que eso es algo algo importante otro principio es que la tecnología sea operable y aquí por una parte es que la tecnología sea lo suficientemente intuitiva para que cualquier persona pueda usarla y aquí pienso por ejemplo en las mamás que no saben utilizar alguna herramienta no sé llámale Zoom Google Meet o la plataforma de e-learning que estén utilizando en la escuela de sus hijos la tecnología debe ser lo suficientemente intuitiva para que yo aunque no haya entrado antes sepa dónde debo hacerle click para realizar la función o la funcionalidad más importante o el flujo que como el más importante debería ser lo suficientemente intuitiva y también que pueda operarse por ejemplo yo soy una persona que a lo mejor no se descompuso mi computadora y solo puedo navegar por el teclado por ejemplo entonces que la tecnología y todos los procesos puedan ser accesibles navegando únicamente con el teclado cuántas personas no a lo mejor están en esta situación que no tienen un mouse se descompuso también el de su laptop bueno pues hay otra opción de navegar otro otro principio es que sea comprensible es decir que este no sé que a lo mejor los textos sean a lo mejor un poco más sencillos que un ícono que no todo el mundo lo podemos comprender igual entonces que un ícono también tenga un esté acompañado de un texto cuando es algo que diferentes personas podemos entender de diferente manera o sea hacer la tecnología comprensible y el último principio es que la tecnología sea lo suficientemente robusta para poderse utilizar con una conexión no muy buena de internet ¿no? o en un con un sistema operativo a lo mejor un poco obsoleto con un navegador que no se ha actualizado este principio pues creo que ahorita impacta muchísimo justo en comunidades más alejadas en familias que necesitan tres dispositivos y uno de ellos es un celular ya más viejito que ya no se puede actualizar la tecnología tendría que ser compatible con un sistema operativo más como un sistema operativo anterior entonces yo creo que en la medida en la que la tecnología la desarrollemos considerando cumplir con estos principios o con pautas este con las pautas como las básicas creo que es una forma en la que podemos contribuir como personas desarrolladoras de software quienes nos estén escuchando o como personas involucradas en el proceso de desarrollo como cuando solicitamos tenemos un proyecto que implique desarrollo de tecnología si nosotros no lo desarrollamos pero vamos a contratar a un proveedor considerarlo considerar esas pautas de accesibilidad al momento de bajar un requerimiento y en la parte personal que esa es más como experiencia mía yo creo que como podemos contribuir es también a tener paciencia y compartir nuestro conocimiento o sea yo a lo que me lo que me he enfrentado es por ejemplo no sé una persona más grande que yo que no usaba la tecnología pero que ahora empezamos a tener llamadas para ciertas cosas pues tener la suficiente paciencia y tolerancia para explicar cómo utilizar la tecnología o sea nosotros que lo sabemos utilizar y que estamos aquí conectados creo que con esa tal vez no sé como humildad y tolerancia y tener esa apertura de compartir de esperar a que la otra persona sepa utilizar la tecnología le pierda el miedo creo que eso es algo también en lo que podemos contribuir cada una de las personas que estamos aquí muchas gracias ¿alguien quiere continuar? bueno adelante pues creo que yo para ser muy breve creo que la mejor manera en que yo por ejemplo puedo contribuir es justo enseñando a otros como decía Kari pues si yo tengo el tiempo y no solamente a gran escala sino incluso a una escala a lo mejor más local más familiar y puedo tomar este primer paso de comenzar a educar a enseñar y aprender también de otros creo que eso ayuda mucho y por otro lado creo que también informándome empezando a buscar estos espacios por ejemplo otras comunidades o lugares en donde se esté compartiendo un tema que probablemente puede ser de interés para alguien que va empezando y que necesita ir un poquito más despacio creo que eso también nos puede ayudar mucho y si yo conozco este tipo de información pues también tratar de acercarla a través de los diferentes medios que yo tengo a la mano por ejemplo en mis redes sociales con mis amigos y empezar a crear pues estos canales de comunicación a lo mejor primero de whatsapp en whatsapp de boca en boca de plática en plática para poder alcanzar a más personas entonces creo que puedo hacer esas dos cosas puedo compartir contenido puedo crear contenidos también y también puedo apoyar desde un núcleo pues a lo mejor más pequeño no más familiar lo que yo sé hacer para que otras personas puedan pues educarse y también tener pues un poquito de acceso más a esta pues a lo que estamos viviendo el poder acercarte a la tecnología y no solo acercarte sino que puedas sacarle provecho y que también lo puedas compartir con otras personas muchas gracias bueno Yolanda adelante Algo importante yo creo como docentes para todos los profesores y profesoras que nos escuchan es empatía ¿no? la de a nuestros alumnos y al menos yo que trabajo también acá como docente en el área de sistemas es transmitirle la empatía a los alumnos el interés en desarrollar aplicaciones que puedan apoyar lo que es Karina ¿no? ¿cómo lo puedo apoyar? ¿no? ¿qué debe tener? ¿no? pero si cuando estamos al frente es la no discriminación ¿no? o sea ¿por qué tal alumno no asistió a la sesión o por qué no me entregó las actividades de contactarlo ver cuál es su problema si lo puedo apoyar ¿no? en la medida de que me permita ¿no? el tanto la materia las políticas que políticas de clase ¿en qué medida yo puedo apoyar a tal o cual hasta dónde puedo sondear tratar de darle la confianza al alumno de que pueda este pues confiar a veces es una problemática fuerte la que está viviendo aparte de todos estos problemas de conectividad que debe tener debe afrontar otras situaciones puede estar de no que difícil quizás para mí conectar y eso yo siempre les digo si lo entiendo ¿sale? entonces como docentes lo principal lo principal sería no discriminar principalmente es cuando más no necesitan los chicos que no tienen internet que tienen esos problemas ser empáticos y transmitir esa empatía de que ellos también puedan puedan propagar este conocimiento ¿no? tratar de contrarrestrear de pronto viene o usted sabe que no es una falsa es algo que se está propagando ¿no? pero váyanse a lo oficial váyanse aquí tratar de darles lo oficial y que también ellos nos ayuden a propagarlo ¿no? en su familia la gente que esté a su alrededor son pequeñas acciones que podemos hacer con los que están a nuestro lado con los que podemos alcanzar a través de una llamada telefónica a través de las redes sociales y lo podemos hacer y si lo hacemos todos de verdad podemos hacer esto un poco más que sea menos como decirlo así menos pesado para todos menos estresante para todos muchas gracias Yolanda totalmente de acuerdo ¿alguien quiere continuar? Ivonne Marta si ustedes quisieran compartir Ivonne sí yo la verdad las estaba escuchando y no podría estar más de acuerdo definitivamente el traer el tema de la accesibilidad es bastante importante en mi caso y de hecho con accesibilidad desde el punto de vista del software y lo interesante fue ver que la mayoría sino es que todos no sabían que se podían hacer sistemas accesibles que incluyeran personas con discapacidad auditiva no tenían idea de que eso era algo que se tenía que tomar en cuenta nos es muy difícil ser empáticos si no nos están afectando las cosas a nosotros entonces el traer desde el punto de vista de la docencia y no solo como docentes sino como seres humanos hablar del tema el traer el tema de la accesibilidad es hablar del tema es muy importante y también la parte de la empatía que decía Yolanda porque de hecho a mí me pasó que me tocaba dar clase en el centro de estudios de accidentes que son los departamentos de Guatemala donde hay menos accesibilidad y se les iba al internet a varios entonces se sustende la clase o sea no solo darle a uno porque tenemos que ser empáticos con todos y estar conscientes de que como estamos hablando desde el inicio que no todos tenemos acceso a las mismas cosas entonces definitivamente hablar de los temas como decía Verónica y Karina enseñar también enseñar de lo que uno sabe compartir el conocimiento de lo que uno sabe sin cobrar porque estamos contribuyendo ¿verdad? y aprender definitivamente a los demás porque si yo dejo de aprender de los demás yo ya no puedo compartir ese conocimiento con el resto ¿verdad? entonces definitivamente de acuerdo con todas ustedes no tengo nada más muchas gracias por último Marta hola bueno aquí coincido coincido con lo que explica Yolanda sobre la empatía si es preocupante porque creo que va a ser una situación de salud pública este fenómeno emocional de interacción de la necesidad del encuentro personal de los niños por ejemplo de secundaria que tienen a la escuela como un centro de socialización muy importante eso por un lado y por otro la necesidad de buscar alternativas que es más bien una responsabilidad o una carga que llevan los maestros en este caso buscar maneras de atender a los niños que no tienen acceso a los a recursos tecnológicos establecer herramientas o buscar estrategias de aprendizaje para esos niños que están fuera de la tecnología por diversas situaciones y también creo que es un proceso de adaptación que nos está urgiendo a todos padres de familia alumnos docentes a la sociedad en general porque ahora la dinámica social es distinta si bien nos tienen con esta situación de estar en casa y no salir las dinámicas de movimiento en la ciudad o a diferentes lugares han cambiado ya solo salimos para lo más necesario y quienes han mantenido una dinámica igual a la que tenían antes de la pandemia pues han tenido que luchar también con esta transformación un comerciante ya no vende lo mismo un restaurante ya no tiene los mismos clientes una empresa tiene que trabajar con la mitad de sus empleados en oficina y la otra mitad en modalidad remota y todo esto está provocando una transformación que se verá en sus resultados no ahora sino en unos 5 o 10 años para saber cómo nos ha transformado como sociedad y bueno creo que ahí sí es importante esta paciencia que decía Karina y esta empatía y veremos cómo se resuelve muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y bueno para cerrar este este mirobo esta charla me gustaría que nos compartieran ya sea que han aprendido en esta pandemia o que les gustaría compartir con las personas que nos están escuchando ¿alguien quiere ir cerrando? creo que Vero ahí le veo la cara de que adelante Vero bueno yo he aprendido muchas cosas pero pues aprendí a valorar mucho el trabajo colaborativo digo creo que pues siempre he estado ¿no? ahí en esta parte de tecnología pero ahora lo valoro mucho más valoro pues el tiempo que se toman las personas para escucharme y para tratar de entender qué es lo que necesito para poder pues lograr mis metas hablando del entorno profesional y eso justo me hizo pues aprender ¿no? que tengo que ser como comentaban más empática que tengo que aprender a escuchar y organizar mucho mejor también mi estructura del día a día porque pues ahora estoy en casa a lo mejor ya no paso una hora en el transporte para llegar a la oficina pero esa hora pues la tengo que utilizar de una manera mucho más efectiva ¿no? en lo que hago aquí en casa para poder distraerme para poder también consentirme eso también lo aprendí durante la pandemia a disfrutarme mucho más yo como persona que creo que eso es súper importante ¿no? para poder ir sobrellevando pues esta parte de no tener tanta interacción pues como lo estaba haciendo todos los días entonces creo que eso es algo que a mí me ha dejado mucho esta pandemia muchas gracias pero creo que Yolanda quería hacer la siguiente Sí como comentaba Verónica algo muy aprendimos el trabajo fue no sé creo que se habrá triplicado quizás ¿no? porque ahora pues estamos en casa ciertamente ya no nos trasladamos pero pues tenemos que las que son mamás lo saben no tenemos que atender a los niños en casa este yo tengo mi pequeña guardería y pues hay que organizar el trabajo sus actividades tiempo de calidad también también el compartir ¿no? este las responsabilidades del hogar este con la pareja el poder este trabajar decir es que yo no me puedo dormir tarde ¿no? pues ahora ya aprendí a dormirme tarde otra vez ¿no? creo que desde el doctorado ya no desvelarme tanto pero es entrar en ese ritmo y de ver que si se puede ¿no? si se puede podemos adaptarnos podemos situación siempre y cuando este pues tengamos las medidas ¿no? de 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 ¿no? ¿cómo vamos vamos a enseñarle a los niños cómo un niño va a entender esta situación de ponerse el cubrebocas utilizarse las manos mi hijita ya lo hace y me sorprende que este cuando hemos tenido que salir ver a los niños con llevan abajo y los niños lo llevan bien ¿no? entonces a veces subestimamos a los niños subestimamos a a a a a a adolescentes a los jóvenes y pues hay que darles más crédito a veces nos enseñan y que como sociedad si nos ponemos las pilas podemos salir adelante realmente ese es un aprendizaje que nos va a dejar a todos nos va a marcar esta situación nos va a marcar de por vida y realmente sería eso ¿no? como sociedad si nos lo proponemos podemos salir adelante todos poniendo cada vez de arena desde su lugar de trabajo desde su casa en esta situación todos podemos salir muchas muchas gracias muchas gracias Zulanda ¿alguien quiere continuar para ir cerrando? y bueno digo Kari adelante Kari pues creo que de mi parte algo que aprendí es que todo puede cambiar de un momento a otro de pronto a veces como que lo planeamos todo como si fuera a durar para siempre o que todo va a seguir igual hasta en nuestro trabajo ¿no? hasta el este y yo pensando en un tema de desarrollo de software como creemos que el el alcance del requerimiento no nunca va a cambiar y esto también te hace darte cuenta que no que todo puede cambiar que hay que adaptarnos este y pues esto nos enseñó a que el mundo completo de pronto puede convertirse en otra cosa este y también aprendí y me di cuenta que de cómo nos podemos adaptar y aprender tantas cosas tan rápido eso me me sorprende como decía Yolanda de los niños por ejemplo yo veía el otro día a mi sobrino mi sobrino tiene siete años y lo vi durante una clase en línea y cómo o sea la maestra le dijo él está aprendiendo justo esa edad es cuando aprendes multiplicaciones y divisiones hasta divisiones de dos cifras y que explicarlo en línea tal vez no es tan sencillo y yo vi cómo la maestra le dijo bueno compárteme tu pantalla y ya así como si fuera una cosa que siempre ha hecho compartió pantalla y ahí empezó a hacer la multiplicación no sé si abrió no sé qué programa haya abierto pero cómo lograron adaptarse tan rápido y aprender tan rápido eso me sorprendió y como dice Yolanda si nos pusiéramos todos si tuviéramos el compromiso de aprovechar todo esto que podemos hacer como sociedad este momento lo podríamos aprovechar y sacar muchas cosas positivas y también otra cosa que aprendí fue que hablamos mucho de la empatía como en la forma en la que de cuántas formas puedes explicar algo o sea este a lo mejor hay alguien que no está viendo la pantalla y entonces le escribes y hay alguien que sí la está viendo y entonces le platicas otra cosa de otra forma este alguien que no tiene nada de contexto es previo y o sea no sé a mí me ha pasado que esa parte se me ha hecho bien padre bien interesante y y nada creo que yo me atrevería a decir que todas hemos aprendido un montón de cosas y ya lo que nos toca ahorita pues es buscar cómo desde nuestro lugar podemos aportar en algo para que no sea algo tan difícil totalmente de acuerdo muchas gracias Karin alguien quiere continuar y bueno Marta ya solo nos faltan ustedes pues yo estaba como va de pensar yo estaba de pensar porque como dice Karina uno aprende estamos pues todavía porque no ha terminado aprendiendo tantas cosas por por esto que está pasando pero algo que yo creo que bueno no sé si sea bueno bien si es de aprendizaje es el tema de la salud mental porque uno la descuida mucho entonces yo siento que a mí personalmente el encierro me obligó a ocuparme de mi salud mental y a buscar formas ahí sí que de ver hacia adentro para encontrar paz porque uno tiene tantos tantos distractores y tantas cosas incluso digitales que esos tal vez no los han quitado pero ya está ya está uno tan saturado de lo digital que para mí el ocuparme de mi salud mental pero desde un punto de vista interno ha sido una de las cosas creo que valiosas que me está dejando la pandemia y definitivamente el tema de poder utilizar lo que uno sabe para ayudar a los demás más que todo porque somos tecnológicas entonces uno muchas veces cree se le olvida que porque uno se dedica a esto es que sabe tal vez un poco más que otras personas que no se dedican a esto ¿verdad? Entonces el abrir los ojos y darse cuenta que hay muchas cosas que uno tal vez considera básicas que mucha gente no sabe y poder apoyarles como decía Karina ponernos a ver cómo podemos aportar desde desde lo que sabemos como personas que estamos en tecnología y apoyar ¿verdad? Muchas gracias Silvana Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno por último partanos ¿quieres compartir qué has aprendido? Te escuchamos Yo pondría dos cosas interesantes que he aprendido y he aprendido de la mano de los estudiantes en el trabajo que es bueno ellos pueden ser autogestores pueden aprender si ellos si ellos lo quieren si ellos se ponen a trabajar y pueden avanzar eso es muy interesante porque generalmente como decía Yolanda no le da suficiente credibilidad no suficientemente pero no suficientemente y Section a trabajar no suficientemente no suficientemente sino suficientemente de escucharla bueno, esperamos unos segundos si no, les voy dando las gracias, primeramente a las chicas que nos acompañaron en esta mesa de diálogo sobre la brecha digital muchas gracias Verónica, Karina, Yolanda Ivonne, muchas gracias por estar acá Marta, muchas gracias por acompañarnos por ponernos sobre la mesa las cosas que no habíamos visto porque cada una de ustedes tiene un punto de vista diferente yo me llevo muchísimas cosas que dijo Karina que jamás me pasaron por la cabeza mira que somos parte de tecnología cosas como la inclusión precisamente en temas de otro tipo de discapacidades les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros este año el 2020 fue de mucho aprendizaje para todos nosotros y por parte de Women Who Code les damos las gracias también les compartimos que es nuestro último meetup del año ya que diciembre estamos participando ya sea en la posada de comunidades o etcétera haciendo otras actividades en diciembre normalmente no tenemos meetups así que nos escuchamos y nos vemos este enero del 2021 muchas gracias por haber sido parte de este meetup el último del año y no me queda más que una vez más darles las gracias muchas gracias por estar acá hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias